Se vale emprender Y quitar esa forma empírica de pronto que ellos vienen realizando eso Y mostrarles que hay procedimientos técnicos para que ellos lo apliquen en los diferentes cultivos Por lo cual vamos a empezar a mencionar acerca de estos productos que tenemos hoy en día Acerca de este compostaje que estamos realizando La parte teórica, acá el compañero, el estudiante Darío Sánchez va a exponer Bueno, muy buenos días El proceso de compostaje duró aproximadamente de 4 a 5 meses Lo trabajamos por fases En la primera fase normalmente se revolvía cada 2 días, cada 3 días En los siguientes meses que fueron del segundo al tercero Lo revolvíamos cada 3 días, 4 días Prácticamente ya en el cuarto y en el quinto lo revolvimos de 8 a 7 días Hacia la diferente revolta del compostaje Entonces, ¿en qué trabajamos con el compostaje? ¿Qué queremos decir? A los espacios urbanos donde más las personas trabajan con matas Y ayudamos a unos nutrientes del suelo porque el suelo es un componente no fértil ¿Cómo fue el proceso de compostaje? El proceso de compostaje se hizo a través de materia orgánica También nos ayudaba mucho a reducir el impacto ambiental Trabajamos con todo el material de la escuela de carabineros Que fue pasto, materia orgánica que fue de desechos de cocina Trabajamos también con estiércol de marrano y estiércol de caballo En el cual fue donde sacamos ese productivo abono que fue 100% natural En el cual se hizo un proceso de humificación que fue biológico y químico Pero aquí no lo trabajamos en químico, lo trabajamos más que todo en biológico Es importante también determinar que ya una vez estando el proceso de compostaje Lo podemos aplicar directamente a la planta como tal Este proceso o este procedimiento se utiliza más que todo en el sector urbano Ya que las personas lo utilizan para sus diferentes jardines En las ciudades, en los pueblos, que la matera Tienen un proceso también de humedad bastante alto Lo que facilita también lo que les acabo de comentar Lo relacionado con el cerca de los jardines y las materas Esto es un proyecto innovador que se está realizando Es algo que se quiere que las personas empiecen a implementarlo Es fácil de hacerlo porque las personas también en los diferentes hogares Lo pueden implementar con los residuos de cocina que salen Con diferentes procedimientos que realicen de estiércoles Y un proceso adecuado de aireación que es lo más importante también Para que no llegue a afectar la planta al momento de aplicarlo Porque pues debido al pH también que se maneje Puede llegar a quemar la planta o deteriorarla O no darle el rendimiento que requiere Esperamos que muchas personas se puedan apegar a estas ideas ecológicas Que contribuyen un poquito al medio ambiente A construir país también desde la ecología Si de pronto usted está interesado en aprender esto Lo único que tiene que hacer es acercarse allí a la Escuela Nacional de Carabineros Y seguramente estarán prestos a enseñarle como ya lo vimos Y si usted que está en su hogar tiene algún tipo de idea o de producto Recuerde confiar en usted y en sus capacidades Todas las cosas que nos propongamos en la vida las podemos lograr Y recuerde que se vale emprender Se vale emprender Se vale emprender Se vale emprender CC por Antarctica Films Argentina